Hola gente bonita de YouTube voy a hacer aquí prepararles unas ricas albóndigas y vamos aquí a usar media cebolla para ponerle a la carne y media voy a usar para esterilizarla aquí la voy a hacer ahorita en cuadritos aquí la tengo ya en cuadritos ahorita les voy a decir el paso siguiente aquí tengo la carne ya molida le voy a poner un poquito de orégano y lo molemos con la mano una cucharadita de ajo molido, una de cebolla, una de pimienta y una de comino la vamos a agregar también le voy a poner sal al gusto aquí tengo la sal vamos a revolver hasta que esté todo bien revuelto le voy a agregar una cucharada de parpica una cebolla un huevo aquí agrego la cebolla y una taza de arroz y vamos a revolver miren así vamos a revolver la carne y ahorita les digo el paso siguiente ya está todo misteado vamos a hacer las albóndigas así las vamos a hacer las pueden hacer chiquitas o grandes como ustedes gusten hacerlas yo las voy a hacer esta vez grandes aquí para el guiso tenemos seis quitomates dos ajos un pedazo de cebolla tres chiles guajillos chiquitos y dos serranos entonces aquí voy a poner a este a darles una doradita y ya está todo aquí guisado voy a moler este leno los chiles verdes y los voy a sacar aquí en la misma cazuela que guisamos vamos a poner ya lo licuado y vamos a poner este un poco más de agua ya está hirviendo el caldo y ahora vamos a agregar las albóndigas aquí las voy a dejar cocinar y ya les voy a mostrar como van a quedar después de 15 minutos que puse las albóndigas le voy a poner unos cuadros de le voy a poner 5 papas en cuadros y las dejo 15 minutos más y listo las albóndigas ya tienen este 15 minutos hirviendo cociéndose y vamos a agregar las papas en pedazos grandecitos para que no se desbaraten en 15 minutos este se cocinan también voy a poner este dos hojitas de laurel para aromatizar dejamos cocinar listas las albóndigas las dejamos aquí reposar para que se enfríen un poquito para servir y este voy a ponerle un manojito de cilantro le dan mucho más sabor ahorita voy a apagar para que no se desbarate la papa ya están bien cocidas aquí tengo ya las ricas albóndigas ya servidas listas para comer espero hagan mi receta y les guste gracias por ver mis videos y hasta la próxima ahí está síganse suscribiendo a mi canal